El programa de actividades para la próxima semana del libro que vamos a celebrar en la biblioteca del 22 al 26 de abril. Empezamos el día 22 martes a las 11 y media que tendremos la representación teatral que no soy el greco, a cargo de la compañía de teatro Narea, que es un espectáculo total que tiene una gran carga didáctica para los niños y ya que es la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco, pues vamos a intentar que descubran la figura de este magnífico pintor. Está destinada a niños de quinto de primaria de todos los colegios de Valdepeñas y se representará en el auditorio municipal. Ese mismo día martes a las 6 de la tarde tendremos la inauguración de la exposición Sagrario Torres Vendimiadora de Versos, que es un acto de homenaje que queremos hacer a Sagrario Torres, que como bien sabrán donó toda su obra al pueblo de Valdepeñas y en conmemoración a Sagrario vamos a hacer esta exposición y además que era un compromiso por parte del señor alcalde con la familia de montar una exposición con parte de su obra. Esta exposición se va a montar en la sala de usos múltiples del Centro Cultural La Confianza. Y a las 6 y cuarto, nada más terminar una cosa, nos vamos a otro sitio, a la biblioteca, donde tendremos la inauguración de la exposición del decimoquinto concurso de marcapáginas. Ha habido récord de participación con más de 900 marcapáginas que se han presentado, con niños y niñas desde 3 hasta 12 años que han querido plasmar sus ideas y sus sueños en un pedazo de papel y que simboliza el hábito de la lectura. A las 6 y media, también, en el Centro Cultural La Confianza, vamos ese día un poco apretado de tiempo, tendremos un taller denominado Planeta Musical a cargo de la autora e ilustradora Julia Díaz, que es una mujer que se formó en la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de La Plata, en Argentina. Es un espectáculo que va destinado a niños y niñas de 7 a 9 años y nos trae personajes en formato títere, plano y articulado que se desplazan por las diferentes escenografías y situaciones planteadas. La música y la poesía van a tener un lugar destacado en este taller. Pasamos al miércoles 23, a las 12 horas habrá un taller de yoga para mayores de 60 años, evidentemente, y a las 8, en la Sala de Usos Múltiples de Centro Cultural, una charla titulada La Alimentación y las Emociones a cargo de María Díaz, que versará sobre el poder y la influencia que tiene lo que comemos sobre nuestra mente. Esta conferencia es para el público en general. Todo el que quiera acercarse podrá asistir. Luego ya pasamos al jueves 24, que la jornada comenzará con un cuentacuentos, titulado No me vengas con cuentos, de Pablo Albo, y que se hará a través de carácter itinerante, tiene carácter itinerante a través de los tres institutos de Valdepeñas, como son el Bernardo Balbuena, el Francisco Nieva y Gregorio Prieto. Será a lo largo de la mañana y son para alumnos de cuarto de la ESO. A las 21 horas, ya por la tarde, ese mismo jueves, tendremos el clásico encuentro con el autor o con el escritor, y en este caso nos visita Lorenzo Luengo con la novela La Cuestión Dante. Siempre saben que cuando elegimos el autor, que siempre lo hacemos a primeros de año para poder comprar los libros o ceder libros, bueno, que nos cedan libros a la biblioteca de Valdepeñas, invitamos a que la gente pueda leer el libro para que luego puedan asistir a este encuentro con el autor y desgranar junto con él lo que es la obra, el libro en este caso, la novela que nos va a presentar. En este caso ha habido 70 personas o más de 70 personas las que han tenido a disposición o las que han querido recoger el libro de la biblioteca para poder leer ese libro y luego poder establecer un encuentro con Lorenzo Luengo, que es un escritor madrileño de 40 años y que ha conseguido ganarse el mérito y el respeto de la crítica y su reconocimiento como una de las voces más originales en el panorama literario actual. Eso será a las 21 horas en el Centro Cultural La Confianza. Luego ya pasamos al viernes, que contamos con un taller a las 5 de la tarde, con un taller de mándalas, a cargo de Marifé Valiente, para niños y niñas de 6 a 12 años. Y luego pasamos al sábado 26, donde ofreceremos una película, la proyección de una película que se llama O Apóstolo, para niños superior a 7 años. Y es una película española de animación de Spot Motion 3D, nominada a los Premios Goya 2012 en la categoría de Mejor Película de Animación. El director iconista es Fernando Cortizo. Y luego, otros actos, también desde el día 15, que se inaugurará fuera de lo que es la Semana del Libro, pero es una exposición que nos han dejado. Y bueno, son las fechas que podíamos disponer de ella. Es una exposición sobre los libros prohibidos de la imprenta a la hoguera. Es una muestra de visita libre y que se puede hacer la visita de 10 a 1 y media, y de 5 a 8 y media, que es el horario de la biblioteca. Luego, si algún grupo de alumnos de algún instituto quisiera hacer una visita guiada, pues se puede hacer los días 22, 23, 24 y 25 por la mañana. Para inscribirse a todas las actividades que se quieran inscribir las personas o los niños y niñas, pueden dirigirse directamente a la biblioteca o bien al teléfono 926-3292-00 y en las extensiones 161 y 162. Bueno, pues esto es la totalidad de las actividades que vamos a desarrollar en la semana del libro. Que seguimos apostando, evidentemente, este equipo de gobierno sigue apostando por la cultura. La cultura está en los libros y una forma de acercar a la gente, tanto nuestros hijos, gente joven o gente ya adulta, pues evidentemente es a través de estas actividades para acercar y animar a la lectura. Evidentemente, coger un libro siempre es coger algo de cultura y un pueblo culto siempre se va a avanzar mucho más que un pueblo que se encuentra parado y que no desarrolla un poco su inteligencia. Y de esto se trata en estas actividades de desarrollar la inteligencia y la cultura a través de los libros. Algunos libros.